Hola soy GTSG14, bueno estoy yo con Mark, estamos en Black Ops 3, vamos a jugar The Giant, es que en Mallorca. Hola, buenas. Y bueno, venga, empezamos. No hemos jugado mucho al mapa. Y venga, va. Bueno, ¿por qué estrategia usamos? Mira, cogemos, vamos a ti tan primero mejor. Hacemos lo de siempre. Y ya si tenemos puntos, vamos a por el Pack-a-Punch. Está chungo, eh. Parece fácil, pero está chungo. Venga, va. Pim-pam. Bueno, nos pillamos el juego, eso. Nos pillamos el juego hace, cara, una semana tú y algo así. Y cinco días yo. Cinco días. Sí, pues estaba bastante bien. Estamos a vía cuatro. Y tampoco sabemos cuando se hubiera. Según todo. Muchos futuros, muchas historias. Bueno, vamos. ¿Qué opinas de este mapa, Álvaro? Para mí, de momento, de los que hay de zombies, es el mejor. Vale. Yo tengo ganas de, a ver... Que saquen más, ¿no? Sí, aparte de eso, de... A ver cómo... Cómo sigue la historia en... Sí. De Origins. Porque es... Y ahora aquí, ya. Vamos. Arriba. El siguiente abro yo. Vale. Pero está abierta. No tengo que pillar el arma, pero aún no. Sí, sí, sí. pumpkin. Porque la verdad, hemos jugado a Shadows Sí, muy complicado. Se necesitan cuatro personas. O sea. Y pillarle el truco del mapa y eso. Va, va, hacemos esto Vale, mata tú Espérate Me queda poquísimo para esto Bueno, una pequeña pausa Porque voy a ver si se está grabando todo bien Ya está, seguimos Tenemos caja en... ¿Caja en donde? En el sitio bueno Va, perfecto De vez en cuando, cuando termine la ronda Eso, pararé un momento el vídeo Entre ronda y ronda para ver si va todo bien Porque es la primera vez que grabo con esto de play Así con audio y todo Y hay que asegurarse También decidir que la serie O sea, jugaremos zombies juntos En plan serie Y cuando salgan más mapas Según amigos y eso Pues haremos directos Y... Ah, va Me ha faltado en 300 para escombros Aquí hay dos Mira, yo abro escombros ya Así que te la abro esto y ya está Vamos 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 a poner electricidad Ahora cae aquí Ahí, pues Vale, enciende electricidad, baja tú No, no, está en el sitio bueno ¿Eh? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ese es el mejor sitio que creo que van a estar campeando ahí, aguantando Vale, ahora vamos Nos quedamos aquí Aquí hay titán Aquí hay titán que está Ok, esto recarga rápida Aquí hay dentro seguro, ¿no? Aquí O no Según A ver, desde aquí se ve No Hay doble tiro ahí Ah, no Doble tiro Vale, pues está aquí a la izquierda Está aquí el doble tiro Abajo Abajo de teletransportador este Uh Ah, ahora no tengo puntos para abrir ¿Queréis que vayamos a aguantar a titán? A ver si aguanta bien A titán Venga, vamos Sí, es por aquí, es por aquí ¿Abro yo? Sí A ver, no tengo nada Aguantamos aquí Aquí se lo pueden venir por Por esta puerta que hemos abierto Y yo por Por un montón de las Podéis venir Sí, sí, sí Por dos Tres lados, seguro Por la ventana de arriba, ¿no? No No está abierto el escombro Para ver, estamos La cuchilla A ver F*** Pérez 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 Me queda poco ya Ah, me vas a quitar No se puede saldar, ¿no? ¿Aquí? ¿Dónde? Bueno No, igual aguantamos aquí Cuenta cómo bajas esto ¿Eh? Sí, cuenta cómo bajas esto, ¿eh? Pesad que no No, déjate que ya falta poco Esta es Espera, espera, espera Ya estoy Estoy yo Pido titán ya Aún no puedo pillar titán yo, tío Demasiado pronto creo que lo hemos pillado, pero no da igual Titán da igual, tío, si lo tenemos ya Ahora vamos a la caja Bueno, hablamos un poco sobre mi canal y tal Sí, sí En plan, este año ya, 2016 Que vamos a empezar ya la nueva serie, Black Ops 3, GTA V Subiremos, o sea, también los viernes noche Cada viernes streaming Según En principio, pues será Uff No, de todo, hay tiempo O sea, si queréis GTA, pues GTA Ok Uff Está bien porque es punto de acción doble, pero Uff No sé Tengo titán ya, eh Espera, vamos juntos He abierto caja ya Voy Ahora nos pillamos doble tiro Cuando tengamos Sí La escopetilla ¿Cuál? La bonecilla, ¿no? La de Ant, la Argus Sí Ha dado un tiro a esta buena ronda, eh A ver cómo toca Mira, la de aquí Highmaker Para piso Para piso Vamos a aguantar Eh, que ya vienen, que ya vienen Vamos Y también intentaremos Bueno, más gente y eso Los viernes noche En los streaming Lleva más adelante cuando haya más mapas Los easter eggs Que también son Interesco que te desvería Siguen Siguen la historia del juego entero De Primero de zombies y eso Por dos Puff, puff Sube, sube, sube Sí, sí, sí Fue con papeles Teres con swing La verdad que El Black Hawk 3 Es un juego O sea, sigue la saga Muy moderno Pero Lo que hay Claro, es que Los zombies de Black Hawk 1 No tienen nada que ver Esta mapa Son muy parecidos Porque la historia es la misma Pero en cambio Uy Ya es Vale, voy a Hacer una pequeña Vamos a ver Cómo va todo Cubren aquí Vale, vale Bueno, aquí estamos de nuevo No ha avanzado mucho de la ronda Solo hemos matado dos zombies O sea, no Y vale Parece que todavía No sé que Me pido ahí abajo Se le tiene el opino O sea Yo voy bien Bueno, ayuda a ti Uff Uy, uy, uy Uy, para arriba Uy, para arriba Que te encierran, eh Calma, calma Uff La escopetilla esta, eh Buah Estaba se encerradísimo, eh Fuah Ya ves Después cuando veas el vídeo Lo verás, eh Estaba se encerradísimo Me voy a tirar otra vez Uy, aquí está la Que llevo una escopeta O sea, llevo dos escopetas Uy, buah La Raycon casi, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Seguimos No, no No, no 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 Vamos Vamos ¿Qué es esto? Está buena hijilla, ¿no? Baja, baja Ojo, eh Cuidado, ese te va, eh Vamos Ese era Estoy Vale Tengo que hacer puntos Para doble tiro ¿Danzal Lo recarga rápido? Buah Vale, de aquí De aquí a la izquierda Vale, vale Vamos a subir ya Vamos a subir ya Vamos, vamos 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 Que nos Que nos matan, eh Vamos, dale Vale, ya vale Vamos, ya vale Vamos, vamos 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 Sube, sube Que no veas El sitio bueno para nosotros es Aquí en la caja esta Muy parecido al Al eso Al titán de Gurriel Un clásico Sí Hay que decir que nosotros Llevamos jugando Zombie desde Blackheart 1 Y luego ya Pues nos metimos más en la historia Desde War to War Ojo, eh Uff Para el piso Vale, métete para atrás Métete para atrás Ahora Ven por aquí ¿Qué hay? Al piso Este te tío Lo de pillarse Viene de fila, ¿no? Vamos Vale La Cod ¿Dónde estaba? La Cod Estaba Al principio En el callejón de la izquierda Al principio Callejón de la izquierda Vale Cuando hay Los primeros escombros Pues ahí Vale La próxima Vamos Vale Hubiera podido ir a pillar Doble tiro Se me ha olvidado Pues luego Luego se hago puntos Hago doble tiro Bueno Y Juntos Juntos Sí, sí, sí Lo yo más bien Métidamente Te paré ahí Y pegamos Y cuando se junten Cuando se junten aquí Soltamos Espérate Espérate Que se junten un par Eso es lo que te digo Sí, sí Espérate Mira, mira Ahora Espérate Espérate Yo te digo Ojo Ya Ya Espera Ya Cuidado, eh Sí, sí, sí A cuchillo, a cuchillo A cuchillo, tío A tintero Uf, estaba eso Venga Mil más Y ya me tengo Espícola Vale, vamos rápido Vamos rápido Doble tiro Ah, no me llega Espícola Pero